El taller móvil de la Policía Nacional está en el departamento de Itapúa y se prevé la reparación de más de 50 patrulleras en el transcurso de 15 días, con el objetivo de que estos estén a punto para su vuelta a servicio. Estamos realizando distintas clases de trabajo, acá tres delanteros, picos, estamos de todo, pastilla de freno, fresca, le cambiamos todo, freno trasero, delantero, inclusive se le cambian los radiadores y ya no funciona más. Exclusivamente viene de Asunción, es una empresa que había ganado la licitación para el mantenimiento de los vehículos de la Policía Nacional, no es solamente acá, de todo el país. Hablamos de la cantidad estimativa de móviles que van a poder reparar en este tiempo aquí en Itapúa. Y estimo 60, estamos calculando, no sabemos si vamos a llegar a ese... Pero es el estimativo que tienen. Es el estimativo, son 60 patrulleras que necesitan de buen mantenimiento y un buen control. Su oficial, hablamos un poco de los casos más, o sea, de los vehículos que ya están trabajando ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes que están encontrando? Y son los picos inyectores, los más comunes son los picos inyectores, por el tema del combustible. Algunos les cargan otra clase de combustible y estos son inyecciones electrónicas y muy delicados. Hablamos de vehículos ya incluso de alta gama, como decís. Así mismo, así mismo. Su oficial, ¿por cuánto tiempo van a estar por Itapúa? Estimamos 15 días. Algunos vehículos que decía que pueden llegar los están trayendo los agentes, los de las comisarías, y algunos casos ya directamente recurren a otro tipo de traslado. Así mismo. Si lo pueden traer por medio, por medio, lo traen, o si no, lo hacen en grúa, remolcando, y se les avisa que estamos acá, hasta los 15 días que estamos acá. Llevan todo reparado, así prácticamente cero horas, vamos a decirle. Se les cambia tres delanteros, precac, se les cambia amortiguador, pastilla de freno, trasero, completo, se les cambia. ¿Cuántos mecánicos están trabajando con usted, su oficial? Y dos. Señalan, tienen características de problemas en común, y que se busca dar respuesta a la demanda existente con cantidad importante de móviles que actualmente están con problemas mecánicos. Para este servicio, están trabajando tres mecánicos en la dependencia de la Dirección de la Policía Nacional Departamental. La Policía Nacional Departamental Gracias por ver el video.